En el vídeo anterior vimos una de las partidas más bellas de todos los tiempos, la que Kasparov le ganó a Topalov en la localidad neerlandesa de Vajkansai en 1999. Ese torneo lo conocemos como el Roland Garros del ajedrez y justo un mes y medio después se celebró la edición correspondiente a ese año del Wimbledon del ajedrez, que era la ciudad española de Linares. Por desgracia ese torneo ya no se juega porque esa parte de España sufrió muchísimo la crisis económica de 2008 y todavía no se ha recuperado. Pero en Linares 1999 se produjo otra obra de arte y la firmó un genio ya muy conocido por todos ustedes, el ucranio Vashili Ivanchuk. Ivanchuk tiene las piezas negras y con blancas Topalov, es decir, el mismo perdedor que en el vídeo anterior. Y algunos de ustedes, ya lo estoy imaginando, se preguntarán, pero bueno, ¿qué le pasa a Leoncho con Topalov, que siempre aparece en el Rincón de los Inmortales como el perdedor de partidas muy brillantes? Bueno, les aclaro por si hace falta que mis relaciones personales con Besselín Topalov son magníficas, hemos hecho muchos miles de kilómetros juntos y en fin, es una persona encantadora. Pero el problema es que Topalov, bueno, problema entre comillas, es que Topalov tiene un estilo muy arriesgado, es muy amante del riesgo, de la creatividad y por tanto rara vez elude las complicaciones y opta por jugadas conservadoras y eso se lo tenemos que agradecer porque así contribuye a la creación de obras inmortales para todos los tiempos. Pero en fin, ya tendremos tiempo de verlo en esta colección como ganador porque esto es el año 99 y él fue campeón del mundo en 2005, así que todavía tenemos años por delante. De modo que Topalov con blancas empezó la partida en Linares 99 frente a Ivanchuk con caballo F3. Y Ivanchuk jugó C5, C4, caballo C6 y Topalov rompe ya el centro directamente con D4 en esta apertura inglesa. C por D4, caballo D4, caballo D4, E6 y G3 fianchetando el alfil de rey. Alfil B4 jaque, caballo C3 e Ivanchuk aprovecha esa clavada y la intensifica inmediatamente con dama A5 a lo que Topalov, como es habitual en él, pues contesta con la jugada más aguda que es el caballo de D4 va a B5. No solo defiende a su compañero de C3, sino que está especulando con aprovechar esta debilidad que se ha creado en la casilla D6 de las negras. Aquí, como ven, el flanco de rey de las negras está todavía sin desarrollar, pero la idea de Ivanchuk es conseguir ventaja de desarrollo, aunque solo cueste algo de material. Y por eso juega D5 directamente. La idea contra C por D5 no sería tanto aprovechar la clavada del caballo de C3 y jugar contra C por D5, dama por D5, las blancas toman en C6, etc. Sino, más bien, C por D5, simplemente E por D5. Y si las blancas toman con la dama en D5, las negras pueden ganar tiempo de desarrollo atacando la dama con alfil E6 más adelante. En fin, la idea, insisto, es acelerar el desarrollo de las negras. Tal vez, sabiendo lo que ocurrió en la partida, es fácil decir ahora que Topalov quizá hubiera hecho mejor jugando de otro modo, como él jugó en esta partida. Pero primero jugó A3, alfil por C3 y B por C3. Especulando siempre con que el caballo puede saltar a D6. En realidad, la principal amenaza de las blancas en esta posición, si volvieran a jugar las blancas, sería probablemente alfil F4, amenazando el otro jaque del caballo en C7, que sería realmente muy molesto, por no decir ganador. Con la idea de que si alfil F4, E5, las blancas pueden sacrificar su alfil en E5, caballo por E5 y luego dama por D5, y ahí habría unas complicaciones tremendas, pero probablemente favorables a las blancas. Por eso, Ivanchuk decide acelerar su desarrollo y juega caballo F6. Y ahora, tal vez, para Topalov hubiera sido mejor jugar caballo D6 jaque. Pero él jugó alfil G2, a lo cual Ivanchuk rápidamente se enrocó. Topalov jugó dama B3, D por C4, dama por C4, E5. Como se amenaza alfil E6 y este caballo estaría colgando, se amenaza alfil E6 y si la dama va a D3, se ataca con una torre desde D8, insisto, el problema sería este caballo de B5, que está muy inestable. Por eso, Topalov lo lleva a D6 y contra alfil E6 juega dama D3. Vamos a parar aquí un momento para que ustedes puedan evaluar esta posición. Lo primero que se nos viene a la cabeza probablemente es que las negras ya tienen ventaja de desarrollo y que incluso ahora podrían hacer algo aparentemente muy molesto, que es clavar este caballo con una torre. Imaginemos torre de F a D8, por ejemplo. Pero a Topalov eso no le importaba en absoluto. De hecho, estaba deseando que Ivanchuk hiciera eso. ¿Por qué? Porque contra torre D8 las blancas disponen del golpe caballo por B7, atacando tanto la dama como la torre, y en las complicaciones posteriores ustedes podrán comprobar que las blancas salen ganando en la liquidación de material. Por tanto, Topalov veía que estaba a un solo paso de enrocarse y, bueno, quizá no se viera tan mal. Pero Ivanchuk realmente había captado cuál era la esencia de esta posición. La esencia es que el rey blanco no se ha enrocado aún, está en el centro, y el rey negro sí. Por tanto, Ivanchuk tiene muy claro a partir de aquí que casi lo único importante en esta posición es aprovechar que el rey blanco está en el centro y va a jugar con una energía realmente tremenda. Primera idea, sacrificar este peón, E4, para abrir también esta columna para las negras, la columna E, de modo que las dos torres negras puedan atacar al rey blanco en las dos columnas centrales. Caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, y ahora aquel peón de H7, aunque las blancas lo vayan a tomar con jaque, tampoco importa nada. Ivanchuk sigue coherente con su plan y juega la torre de A a D8 atacando la dama. Porque si ahora alfil por H7 jaque, rey H8, en realidad lo único que habrían conseguido las blancas, o sea, Topalov, es aumentar sus problemas, porque ese alfil en H7 podría quedar encerrado en cualquier momento con G6, etc. Por tanto, con buen criterio, Topalov retira su dama a C2, porque si va a E3, entonces la otra torre de F8 va a E8 actuando por rayos X sobre la dama en E3. Por tanto, dama C2, pero eso permite este salto molesto del caballo, aprovechando que el peón de C3 está clavado por la dama en A5. Por tanto, hay que volver a mover la dama, en este caso, a B2. Y aquí hay que parar, porque es el momento decisivo de la partida. Es muy importante que ustedes se queden con la enseñanza, con la idea que es el hilo conductor de esta posición y lo que va a hacer aquí Ivanchuk. Probablemente, Topalov esperaba que, ante una jugada normal, supongamos, por ejemplo, que Ivanchuk decide movilizar su última pieza, su única pieza inactiva, que es la torre de F8, y juega torre E8, que parece una jugada, digamos, muy normal. Entonces, Topalov tendría el tiempo justo para enrocarse, por fin. Al enrocarse, este peón amenazaría a tomar el caballo, ahí ganaría un tiempo y luego podría sacar el alfil. Y, bueno, las blancas, digamos que tendrían una posición aceptable. Pero Ivanchuk olfateaba que este era su momento. No podía permitir que las blancas se enrocasen. Tenía que hacer algo mucho más compulsivo, que obligase a las blancas a renunciar al enroque. Y, por eso, así nació la idea que convierte a esta partida en inmortal, que es el sacrificio de caballo en E2. Caballo por E2. No se debe tomar con la dama, porque entonces la dama negra entraría con jaque en C3 y la torre de A1 está indefensa, etc. Por tanto, hay que tomar con el rey en E2. Y ahora, sencillamente, ahora sí, la torre que todavía estaba inactiva va a E8. Fíjense que es una jugada muy elegante, pero las negras tienen ya un ataque terrorífico. En realidad, ganador. Las cuatro piezas negras están muy bien coordinadas, están armónicas para atacar. De las piezas blancas, el alfil está medio clavado en la columna E. Hay tres piezas en la primera fila. La dama es muy pasiva en B2. Por eso, Topalov decidió activar su dama, amenazando, además, a la dama negra y defendiendo su alfil de E4. Probablemente es la mejor jugada de las blancas en esa posición, pero es que ya estaban muy mal, insisto. A eso sigue dama, H5, jaque. Y ahora, ¿qué se puede jugar aquí? Pues, obviamente, hay que taparse con el peón. F3, entonces F5. Como ven, aquí ya el peligro es inminente. Si el alfil se marcha de E4, el alfil de E6 va a empezar a dar hackers descubiertos. El ataque es realmente tremendo por parte de Ivanchuk. Y entonces Topalov encuentra un recurso que quizás sea de lo mejor o de lo menos malo que tenga, que es G4, con la idea de que si ahora las negras tomasen el G4, F por G4, ahora el alfil de E4 ya no estaría amenazado y además quedaría más o menos estable. Y, por ejemplo, contra F por G4, alfil E3, las blancas más o menos podrían ahí luchar. Pero Ivanchuk, una vez más, hace lo más elegante. Deja eso como está. Juega Dama H3. Para entrar con la dama en G2, con efectos realmente letales. Tampoco hay nada mejor para las blancas que tomar en F5. Entonces, alfil por F5. Dama C4, jaque. Rey H8. Y aquí es donde se ve lo mal que está en las blancas. Fíjense que las negras tienen un montón de amenazas. La más evidente puede ser el jaque en G2, pero hay bastantes más. No sé, por ejemplo, si ahora alfil E3, Dama G2, jaque. Y luego hay una doble captura en E4. Y con la dama y las dos torres armonizadas contra el rey blanco, la posición sería ganadora. Ya es ganadora, de hecho. Topalov, por no abandonar, pues hizo una jugada más. Jugó torre E1. Pero, bueno, no hay mucha diferencia. Aquí se puede rematar la partida de diversos modos. Ivanchuk hizo, digamos, lo más brillante, que es torre por E4, jaque. Y aquí Topalov ya abandonó. Porque si F por E4, alfil G4, jaque. Rey F2, dama por H2, jaque. Rey F1, y alfil H3 es mate. Además de su belleza realmente enorme, esta partida nos deja una lección que quiero recalcar. Si ustedes tienen una posición de ataque, donde además han sacrificado material para que el rey adversario se haya quedado en el centro, aprovechen bien esa oportunidad de atacar con el máximo vigor posible, porque tal vez no tengan ninguna oportunidad más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!